Bueno, volvemos un poquillo con Pokémon Rubí Que mal que perdimos Que era el concurso, como de dureza, ¿no? Bueno, la verdad tampoco esperaba ganarlo A ver, velocidad del texto, rápido Animación de combate, sí Tipo de combate, bueno Vamos a dejarlo en mantener, ¿va? Sonido, estéreo Controles, normal A ver, esto es lo que quería ver Me gusta el 2, o sea, se ve bien ¿Ustedes cuál pondrían? ¿Cuál pusieron? ¿Cuál tienen? Uy, loco, el 12, el 12 Me gusta, es muy No sé, es lo que yo usaba en mi Game Boy hace mucho Cuando era, cuando salía de secundaria A jugar, loco, o sea, uh, te estaba hablando Hace bastante Vámonos de aquí, hay que buscar el movimiento Para destrozar esa roca Y no quiero enfrentamientos por ahora A ver Corre, ahora No No quería enfrentarme a ella, la verdad Caramba Bueno Creo que lo van a ver Es que en serio tiene 6 Pokémon Lo voy a cortar y lo subo ahorita, ¿va? Bueno, después de este corte lo voy Para ustedes no será ni un segundo Pero para mí, pues, bueno Deje que la venza Ya vuelvo Volvemos ¡Sí! Y bueno, volvemos Después de haber cruzado por ahí Y... Esperen, ahí está Necesitaba buscar donde tenía la pantalla del emulador O del Pokémon, más bien Aquí creo que ya había venido Ciudad Malvadona ¿Esto qué era? Es que hace rato no juego Casino ¡Uh! Casino Vamos al casino Para jugar el casino necesitas fichas No sé No es como en el otro Que necesito un monedero Eh... El casino de Ciudad Malvadona ¿Quieres fichas para jugar? Lástima, no tienen monedero Gracias Qué... Qué persona tan amable, válgame No hay nada Caray, yo sé que necesito un monedero Pero nadie me lo va a dar aquí Caramba En el Pokémon Fire Red te lo daban O lo encontraba, no recuerdo Hace bastante lo jugué Mmm... Vaya Y... Creo que tú tampoco me darás el monedero, ¿verdad? No, hay que buscarlo Por desgracia No me acuerdo dónde está Veamos Mmm... Mmm... Ya me largo Literal, no me acuerdo cómo conseguirlo Este Pokémon solo me lo prestaron una vez Y... Y ya Sí, cuando tenía la... Bueno, tengo una Nintendo 10 Pero en el día En su día Cuando está en secundaria Este Pokémon no me lo... Prestaron mucho Solo un día Yo presté Fuego Rojo Y... Leaf Green Y... Tú entiendes No era de... No era de tenerlo mucho Un poquito de... A ver... Entras con dónde está ahora, ¿verdad? Sí, 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 sí Aquí es donde ya te pones con bici Y bueno... Ya esto aquí lo dejamos Porque voy a ir a comer Y se está cayendo todo allá en la cocina Gracias por ver el video.